En nombre de nuestro Señor Jesucristo a quien le sirvo como sacerdote y con la autoridad del jefe máximo de la tierra de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, como misionero de la Misericordia, saludo para todos ustedes y de parte del Papa Francisco también, un saludo para todos. Me da inmensa alegría de poder estar en Argentina, y alabo y bendigo a Dios, porque nunca pensé estar aquí, pero Dios me lo permitió, y no solamente vengo por mi cuenta, vengo por orden del Papa Francisco, que nombró a mil sacerdotes, misioneros de la Misericordia, y cuando se terminó el año de la Misericordia, le dijeron, ya, le dijo, no, la Misericordia de Dios es eterna, y ustedes siguen trabajando, hasta cuando no sabemos, dijo el Papa. Vamos a ver. Entonces, pues, me alegra poder estar compartiendo con todos, me alegra mucho el calor humano, la disponibilidad, el amor de esta comunidad. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. El Señor Jesús, nos dijo, que cuando fuéramos a orar, entráramos en nuestro cuarto. En castellano significa, concéntrate, cierra la puerta, que significa, no permita que nada ni nadie te distraiga. Y allí, en lo secreto, habla con tu Padre, que ve en lo secreto. Papá Dios, estamos seguros de que estás aquí y que nos escuchas. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído o no va a ver el que hizo el ojo? Gracias. Gracias. Orgullosos y felices nos sentimos de ser tus hijos. Todos somos. Y tú y yo queremos ser todos los días de nuestra vida. Hoy nos ponemos en tus manos, para que tu Palabra, que es la semilla del Reino, crezca y germina en nuestros corazones. Transforme nuestra vida, todo nuestro ser, que tu Santo Espíritu, Invisible, pero Todopoderoso, impregna este lugar de tu Presencia Divina y tome la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo. De tu alegría, a ti Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos, Amén. Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Pueden sentarse bien, sean bienvenidos, también nos conocen a través de las redes sociales, católicos y no católicos, nos alegra su presencia. Ojalá y que siempre estén dispuestos a gustar, a sabor a la Palabra de Dios. Bienvenidos todos los católicos, sé que vienen algunos de lejos, otros de más lejos y otros de más cerca, pero han dejado sus quehaceres para estar aquí. No se oye. No se entiende nada. ¿Cómo hacemos con el sonido? No se entiende nada. Muy bien, gracias. Tienen que hablar, así es. A ver, la corneta, aquella corneta dice que no se escucha. Allá no se escucha. Aquella tampoco. Ninguna. Ni la de atrás tampoco. Dice que ni la de atrás. Vamos a ver. Los olores, me gusta pasar por el parque y percibir el aroma de las flores. El sentido del olfato está en la nariz. ¿Ya? Los olores son muy diferentes. ¿Ya? El jamina es fragante. No, todavía no. La menta es olorosa. El polvo del arroz es perfumado. El café y el té son aromáticos. La camellia no tiene un olor. Los niños saciados huelen limpio. Sí, probando el sonido. Los técnicos ya están arreglando el sonido. No se preocupen, ya están arreglando el sonido. Ya pronto. Tendremos mejor sonido. Mientras tanto, saluden la cámara que lo están filmando. Y para que ustedes cuando lleguen a su casa se vean. Ahí está mejor. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen bien? Sí, sí, ahí está mejor, dice. Pero si le ponen. A ver, un toquecito más. Si le ponen. Un toquecito más. A ver. Sí. Entonces, cuando ustedes lleguen ahí a su casa. Ustedes pueden decir, mire, yo no estaba de parranda. Oye bien, ahora sí. Listo. Que sí se oye. Que ahora sí se oye. Que ahora sí se oye. Si no estaba en la iglesia. Quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la iglesia católica que nos está acompañando en la tarde de hoy. Uno. Otro hermano que no sea de la iglesia católica que nos está acompañando. Sí, allá hay uno. Ahí arriba hay uno. ¿A dónde? A ver. No. No lo veo. Otro que no sea católico que haya venido. Que levanten la mano. Uno. ¿A dónde? Aquí. Ah, me alegra. Dos. Tres. Allá. También tres. Bien, queridos hermanos. La presencia de ustedes también nos alegra. Le damos la bienvenida de todo corazón. Siéntese como su casa. Le amamos de todo corazón. ¿Y saben cuál es la más alegría que me da? Que no, que podemos compartir como hermanos. Que no somos enemigos. Somos cristianos, creemos el mandamiento del amor. Y podemos compartir, podemos preguntar con gusto. Me preguntan, o si no, yo le pregunto. Y me dan permiso, yo le pregunto. Si no, ustedes me preguntan a mí. Y podemos compartir, hacer un encuentro ameno, gustoso. Es que tenemos que quitarle de la mente a la gente que los cristianos se pelean. Y los cristianos no nos peleamos, los cristianos nos amamos. Y somos capaces de dialogar, intercambiar ideas. ¿Por qué no? Dime por qué no. Si podemos compartir los cristianos, podemos compartir un café. Podemos compartir un almuerzo. ¿Por qué no podemos compartir lo que es de Dios? Su Palabra. Eso no es malo. Eso debería ser lo mejor. Y la idea es que bueno, sabemos que hay doctrina distinta. Pues fácil. El uno viene y expone su doctrina, y el otro expone su doctrina. Ustedes tienen ojos y tienen oídos. Listo. El que no lo fundamenta en la Sagrada Escritura, el que no tenga base sólida, puede gritar, puede decir lo que sea, pues, pero no le vamos a creer. Pero el que tenga fundamento sólido, que muestre, mire. El gato es blanco, pero aquí tengo los pelos del gato. En la mano. Entonces le creemos. Pero el problema es que hoy día, hoy día, cualquiera dice, yo soy cristiano, yo soy la Iglesia de Cristo, pero sin pruebas. Así, hasta yo soy papa. Sin pruebas. No, no, no. Todo tiene que ser con... efectivamente. No es que yo soy la Iglesia de Cristo, pero ¿cuándo fue fundada? Vieron el video del joven que decía, mi Iglesia fue fundada en el 2010. En el 2010, y en la Iglesia de Cristo, sí. Se llama la Iglesia de Cristo, pero no es, hay una distancia entre lo que se dice ser, a lo que se es. Si es la de Cristo, tiene que venir desde Cristo, lógico. La fundó Cristo como en el 2010, si Cristo vino hace dos mil años. Al pan, pan y al vino vino, a esa Iglesia se le llama Iglesia de Cristo, pero no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es la que él fundó. Listo. La otra la fundó Juliano de Tal, y se le puede llamar a la Iglesia de Cristo, si quiere. Se le puede llamar, pero una cosa es como se llame, y otra cosa es lo que sea de verdad. Bien, entonces yo quisiera comenzar, dando la oportunidad a los hermanos que no son de la Iglesia Católica, si quieren hacer alguna pregunta, o si quieren dialogar conmigo, pues, como sea, si quieren hacer una pregunta, si quieren hacer una pregunta, si quieren tener un debate, con respeto y con amor, lo podemos hacer, y si no quieren ni preguntar ni debatir, pues entonces le dice que está al lado, pregúntele al cura, y le respondo, y si no, escuchen más nada, no hay ningún problema. ¿Cómo le parece compartir? ¿Le gustaría de alguna manera pasar, preguntar, o escuchar simplemente? Escucha. Muy bien. ¿El hermanito le gustaría escuchar, o quisiera venir a compartir aquí, a preguntar, o a exponer? ¿Preguntar? ¿Escuchar? Ok, ok. ¿Y el hermano aquí? ¿El otro que estaba por aquí? ¿Escuchar? ¿Preguntar? ¡Venga! Un aplauso, recién un fuerte aplauso. Esta es la emoción, esta es la alegría entre los cristianos. Sienta hermanito, sienta la alegría y el amor de los cristianos, que se aman, que no los odiamos, que los amamos, que los recibimos con todo el amor, con todo el cariño de nuestro corazón. ¡Aplausos! 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 No, aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo. ¿Quién solo quiere preguntar o quiere... Solo pregunta. ¿Cómo se llama y de qué iglesia pertenece? Iglesia Evangélica Pentecostal. ¿Unida o liberal? No, liberal. Iglesia Pentecostal... ¿Escuchas? Iglesia Pentecostal... ¿Qué tiene su base en... en Overa? Argentina, Argentina. Trinitaria. Mi nombre es Adalberto Agüero. Es mi nombre. ¿Se considera pastor o se considera... No, no, no. No soy pastor, soy... Eh... Temedor... Temer... ¿Cómo se dice? Temeroso de Dios. Eso sí. ¿Cuál es el pregúntario? Bueno, mi pregunta es basado por la Biblia. Eh... Que se encuentra... Bueno... Antes de preguntar, quiero presentar, ahí está mi hermano. Mi cuñada. ¿Son católicos? Ellos sí son católicos. Ah, bueno. Muy bien. Aplausos. 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 Bueno... Que la gloria de Dios, que la paz de Dios... Eh... Se reposite en el corazón especial de ustedes. Y cómo no, como hermanos, somos todos iguales. Eh... Bueno, el amor de Cristo abunda en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. También en el corazón de ustedes. También en el corazón de ustedes. Jajaja. Eh... Eh... Espera que lo tengo marcado acá. ¿Tengo el micrófono? Por favor. Tengo... La primera pregunta es donde... En... Juan... San Juan... Capítulo 2... Al que tiene Biblia puede comparar conmigo. Y lo vamos leyendo. Y lo vamos leyendo. En el versículo 12 en especial. ¿Lo tienen? Bueno, voy leyendo. Eh... Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y permanecieron allí solamente algunos días. Hasta ahí ese versículo 12. Eh... Bueno, la pregunta va. Porque según la inspiración de Dios mismo, del Espíritu Santo, como yo siento. Porque lo siento no en mi mente, sino lo siento en mi corazón. Como creo también que a algunos de ustedes también pueda suceder. Suceder en cualquier momento. O ya le han pasado, ¿no? Porque... Este es lo que yo siento de que... Eh... Los evangélicos... Todos dicen y todos ustedes creo que saben que la Virgen María tuvo más hijos. Bueno... Está bien, está bien. Ahora... Eh... Según la Biblia... Y según lo que... Porque ahí va mi ignorancia capaz. Y yo estoy... Eh... Ansioso. Porque siempre, muchas veces, nosotros debatimos con mis hermanos. Formalmente, pero con amor. Con amor de Cristo. Porque nosotros... Eh... Venimos... De... Una familia católica. Mi papá, mi mamá, mis abuelos. Todos, todos. Y... Y yo... En mi caso, por ejemplo, somos... Trece hermanos de Paraguay. Trece hermanos. Que... Dos fallecieron. Y quedamos once vivos. De los once, yo soy... El único que... Me choca esto que... Y... Y... Quiero saber... Ese es... Eh... Humildemente, no... Yo no quiero juzgarle a ustedes. Entonces... Entonces... Desde ahí es mi pregunta. Porque acá... Según... Según la definición... Los muchos que he escuchado, por ejemplo, que... Eh... Jesús llamaba a sus parientes... Eh... Hermanos. Al pueblo, le llamaban... Le llamaban... Hermanos. Como también quiere que nosotros... Nos llamemos... Hermanos. ¿Está bien? Bueno. Pero acá... Esta parte, por ejemplo, dice... Claramente... Y es ahí capaz que yo me confundo... O... O ahí... Acá en este momento... Yo tengo que matar mi burreza, como se dice. ¿No? Acá dice... Que Jesús... Se bajó... Dice, ¿verdad? Jesús... Bajó... Después... Acá... No... Es... Con su madre... Especifica que se bajó... Con su madre... Esto fue... En una boda... De... Muy bien... De... De... Bueno... Entonces... Que se bajó... Acompañado... De su madre... Después... Especificó... Sus... Hermanos... Y después... Dice... Y sus... Disípulos... Después... Eh... Sus... Disípulos... Y permaneció... Ahí solamente... Hasta ahí... Como yo puedo entender... Esto por ejemplo... Eh... Primero... Debo darle... Darle... Las felicitaciones... Porque... Es... Muy interesante... Subrayar... Como él hace la pregunta... Él hace una pregunta... De algo... Que él está convencido... Pero que... Él dice... Yo quiero saber... El por qué... Esto es lo más lógico... Esto es lo más lógico... Esto es lo más lógico... Muchas cosas... Por ejemplo... Un día estaba hablando... Con un hermano... Que era... De otra iglesia... Y que... En vez de... De... De buscar la pregunta... Así como usted... Me decía... Ustedes... Los católicos... Están equivocados... Porque ustedes... Dicen... Este... Que Judas... Se condenó... Y la Biblia... Dice... Que Judas... No se condenó... Y le dije... Pues yo no lo he leído... Me lo puede mostrar... Y me buscó... En el antiguo... Donde decía... Y al final... Judas... Será salvo... Y él leía... Judas... Al final... Judas... No hermano... Aquí dice... Judas... Tiene acento... La... La ignorancia... Es atrevida... Y lo lleva a decir... Cosa que no son... La pregunta suya... Fue muy... Me gustó... Y lo felicito... Pero también... Debo decirle... Que usted está actuando... Y usted mismo lo dijo... Por tres... O cuatro ocasiones... Por lo que yo... Siento... Y nosotros... Lo llamamos... Sentimiento... Que está compuesto... Por dos palabras... Que me miento... Por lo que siento... Sentimiento... Por eso la Iglesia Católica... Nunca le dice... Al Católico... Que tiene que dejarse llevar... Por el sentimiento... Esa es la diferencia... Entre la Iglesia Católica... Y la demás... Que la demás... Van por el sentimiento... Por lo que siento... Me miento... Me engaño... No me importa... Que esté en el error... Lo importante... Es lo que yo siento... Y eso es un error... En la Iglesia Católica... No se trata de sentimiento... Se trata de... Buscar la verdad... Por... Con... Ven... Si... Miento... No por sentimiento... Y por convencimiento... Yo voy a tratar de mostrarle... A usted... No por sentimiento... Sino por convencimiento... Y con fundamento... Bíblico... Usted me lo puede leer... Por favor... Si me lo puede leer... Primero de Corintios... Capítulo 15... Versículo 5... Aquí le voy a mostrar... Donde la Biblia... Habla... Eh... Primero... Ustedes saben... Que dentro de los apóstoles... Estaba San Pedro... El apóstol... Y usted va a ver... Como... Allá dice... Que llegó Cristo... Con sus hermanos... Y con sus discípulos... Y aquí vamos a ver... Hablar... De que... Está Pedro... Por un lado... Pero luego... También están... Sus hermanos... O sea... Los discípulos... Por un lado... Y... Los hermanos... Por otro lado... Igualito como Juan... Juan habla de los hermanos... Y habla de los discípulos... De los apóstoles... Él se confunde... Donde habla de hermanos... Porque él piensa... Que son hijos de María... Y yo le voy a mostrar... Y debo aclararle... Y si usted sabe... Alguna cita... Pues... Fácilmente... Me la da... Para mí... En mis estudios... En mis convicciones... Y en mis enseñanzas... Todavía no he encontrado... Una cita... Y no he encontrado... Un hermano separado... Que me la de... Si usted la tiene... Me la da... Donde diga... Que María... Tuvo... Más hijos... Esa yo no la he encontrado... Si usted la tiene... Yo se la agradezco... Porque el mundo entero... Saldría del error... En ninguna parte dice... Que María... Tuvo más hijos... Tampoco dice... Estos... Son los... Hijo de María... Al igual que ustedes... Nosotros... Los católicos... Creemos... Y enseñamos... Que Jesús... Tuvo más... Hermanos... Eso lo enseñamos... Lo creemos... Estamos... Ciento por ciento... Convencidos... Ahora... Cuando... En la Biblia... Habla... De... Hermanos... No podemos decir... Que son... Hijo de María... Por varios motivos... El primer motivo... Porque en ninguna parte... Dice que María... Tuvo más hijos... Al contrario... Yo le puedo comprobar... Donde... Por profecía... Y por cumplimiento... María... Tuvo un solo hijo... Se lo puedo comprobar... Con capítulo y versículo... En segundo lugar... Quiero que usted sepa... Porque el judío... Tiene que ubicarse... En el pueblo judío... En el pueblo judío... Porque el judío... Habla de hermanos... Aunque no sean... Parientes... Porque recuerda... Hebreo... Capítulo 4... Romano... Capítulo 4... Dice que Abraham... Es nuestro... Padre... En la fe... Y que nosotros... Somos... Herederos... Se acuerda... En el capítulo... Con el versículo... Cuarenta... O lo puede leer... Desde el... Treinta y ocho... La pelea que tuvo... Con Jesús... Ellos decían... Nosotros no somos... Hijo de prostitución... Nosotros somos... Hijo de Abraham... Y eso le dice... Si fueran hijos de Abraham... Me amarían a mí... Abraham... Nunca estuvo... En contra de mí... Entonces... El pueblo judío... Tiene algo propio... Algo característico... Que a pesar... De que sean muchos... En el pueblo... Todos se consideran... Hermanos... Porque son... Hijos... De Abraham... La promesa... Cuando viene... Cristo... Cristo Jesús... Es capaz... De llamarnos... También... Hermano... Y él viene... De la promesa... De Abraham... Por eso... Nunca va a encontrar... Donde diga... Que María... Tuvo más hijos... O estos son... Los hijos de María... Va a encontrar... Donde dice... Que Jesús... Tuvo más... Hermano... Incluso... Podemos mostrar... Donde dice... Que Jesús... No sea vergüenza... De llamarnos... Hermanos... No sea vergüenza... Pero voy a leerle... Primero... La... La cita... Donde está... Unos... Apóstoles... Y luego... Donde están... Los hermanos... Y usted me ayuda... A ver... Primero de Corintio... 15... Lo que yo voy... Es... Volviendo... Lo que yo hice... El comentario... La pregunta... ¿Verdad? Yo leí... Leí... Específicamente... El versículo... Donde dice... ¿Verdad? Jesús... Su madre... Sus hermanos... Y sus discípulos... Perdón... Ahí dice... Que son hijos de María... O dicen... Que son hermanos de Jesús... Pero... Hay siempre... Pero... Humildemente... ¿Verdad? Sabemos... Eh... Para... Transparentar... Para... Esclarecer... Estos... Que cuando... Un hermano separado... Como... Me llaman a mí... ¿Verdad? Tocan estas... Cosas espirituales... Que yo sé... Que cada uno... Más aún... Que son mis hermanos... Y mis hermanas... Que están acá... Y yo sé que después... Capaz... Mis padres... Eh... Se van a enterar... Pero yo... Mi temor... No son de... De ellos... Tampoco... Lo estoy desafiando... Sino... Mi temor... Viene de Dios... Eh... Diciendo de un principio... Entonces... Sabemos... Verdad... Que... Si yo... Eh... Mi fe... Está deviada... O... Me confundo... Y yo después... Me voy... Y predico... Lo voy a estar... Eh... Haciendo mal... Lo voy a estar... Lo voy a estar... Confundiendo... Aún más... Y se convierte... En un pecado... Capaz... Que no son... Para ellos... Para quien va a ser... Aún mayor va a ser... Para mí... Verdad... Entonces... Desde ahí... Es el comienzo... De mi temor... Y yo... Y ahí es donde yo... Lo admiro a usted... Y lo felicito... Y ahí es donde yo quisiera... Que usted sirviera... Que usted sirviera... De ejemplo... Para miles de hermanos... Separados... Que nos están escuchando... Porque ese es el deber ser... El santo temor de Dios... El de no querer... Yo estar enseñando... Cosas que no son... Y usted... Aquí no lo mueve... El odio... Ni por... Por nadie... Si no lo lleva... El amor... A la verdad... Y el santo temor de Dios... De no querer enseñar... Cosas que no son... Eso me parece excelente... Y no es por casualidad... Que Dios le haya permitido... Encontrarse conmigo... Que yo vengo de tan lejos... De Venezuela... Encontrarnos en este lugar... No es casualidad... Es que Dios quería... Que usted y yo... Tuviésemos un encuentro... Y pudiésemos compartir... Con claridad... Entonces... Como estamos buscando la verdad... Y hay temor... De no predicar la verdad... Porque... Sabemos... Que si predicamos... Algo que no es correcto... Nos condenamos nosotros... Y condenamos a los demás... Y eso sería... Un gran error... La palabra de Dios... Dice verdad... Que cuando... Que cuando... Más aún... En este siglo que vivimos... Que ya la mayoría... Sabemos de Dios... Conocemos de Dios... O alguien... Puede levantar la mano... Y dice que aún no conoce a Dios... O no ha escuchado nada de Dios... Alguien puede levantar la mano... Que aún no conoce... Que ni escuchó de Dios nada... O de Jesús... O de su madre... Nadie va a levantar... Entonces... Es ahí... Las cosas que vienen... Si yo... Ahora... Por ejemplo... Le digo una cosa... Le meto la cabeza... A ustedes... Y más aún... Cuando baja... Más abajo... Que es el corazón... Entonces... Es ahí... Mayor... Es... Mi pecado va a ser... Mi pecado va a ser... Entonces... Ahora sí... Si ustedes no conocen... Están... Ignorantemente... No conocen... Nada de Dios... Y yo le vengo a enseñarle... Ahí va a ser... Individual... Para mí el pecado... Porque ustedes no sabían... Y yo le enseñó mal... Igualmente... Si usted está en la verdad... Y no nos enseña a nosotros... Es un pecado suyo... Y si nosotros estamos en la verdad... Y no le enseñamos a usted... Es un pecado de nosotros... Así que vamos a salir del error... Vamos a la Palabra de Dios... En la Palabra de Dios... Yo... He estudiado... Y me han enseñado en la Iglesia Católica... Lo he comprobado... Lo he estudiado... Que no hay un capítulo... Y un versículo... Donde diga... María tuvo más hijos... Tampoco hay uno donde diga... Estos son los hijos de María... Pregunto... ¿Usted tiene esa cita? La misma cosa... No, no... La pregunta es clara... Usted me responde... Sí... O me responde... No... Y la gente no necesita... Declaratoria... La gente... No sé... Si la pregunta no se la dice bien... Yo quiero una respuesta... O sí... O no... Si dice sí... Me la muestra... Y si dice no... Pues continuamos... Hay una cita donde diga... María... Tuvo más hijos... O... Estos son los hijos de María... Respuesta... Sí... O no... Lo demás... Es vueltas... A veces... No, lo demás es vuelta... Sí... O no... Lo demás es vuelta... Para usted enredar la cosa... Y para que la gente no diga... Para que la gente... Para usted... No, usted busca la verdad... Y yo también... Los dos buscamos la verdad... Y los dos no mueven la verdad... Pero la verdad tiene que ser así... El pan pan... Al vino vino... Punto... Ya... Sin darlo... Los rodeos... Los rodeos no viene de Dios... Los rodeos son así... Claro... En cuanto... Porque estamos enseñando doctrina... Y la doctrina tiene que ser clara... O sí... O no... Usted puede decir... No... Pero para mí... Sí... Se respeta... Pero... Lo que necesito saber... Hay en las Sagradas Escrituras... Una cita donde diga... María... Tuvo más hijos... O... Estos son los hijos de María... Tengo que ser breve... Tengo que ser breve... Miren que ahí... Ahí... Con todo el cariño... Con todo el amor... Con todo el cariño... Veo que... Que... Mmm... Hay algo que quiere ocultar... Hay algo que quiere ocultar... No será... No sé que quiere ocultar... Pero... Pero si usted dijera... Si usted tiene seguridad... Porque usted me está firmando... Aquí delante de la cámara... María... Tuvo más hijos... Si usted tiene seguridad... De eso... Usted me lo comprueba... Y entonces yo le digo... Existe la Biblia... Y usted me dice... Sí... Aquí está... Listo... Con eso... Mire usted... Me tapa... Y ya... Listo... Y yo digo... El hermano... Está en la verdad... Nosotros estamos equivocados... Tenemos que salir a la luz... Tenemos que salir a la verdad... Dejemos la mentira... Pero si usted no tiene una cita... Donde diga que María... Tuvo más hijos... O estos son los hijos de María... Entonces... Puede estar usted en un error... Y puedo yo... Con la Sagrada Escritura... Mostrarte... Oye mira... Esto es así... Esto es así... Por esto... Por esto... Aquí no se trata de defender... Una... Una iglesia... Ni defender... Y... Ykil... Si usted la tiene... Quede haber descubierto... Pero si... No la tiene... No dé vuelto... Porque... Somos... Somos humanos... Tenemos el derecho a equivocarnos... Esto es el derecho a... Y todo lo entendemos... Y no estamos en un papel de barrigar... Ni mucho方os... She's got cuenta... Que estamos... En un ambiente... Amoroso... Cariñoso... Entre familia... Solamente la respuesta es... Sí... O no... Como si yo le pregunte a usted, si yo le pregunte a usted, ¿Usted, este, tiene mamá viva? Usted me dice, sí, o no, no, usted me dice, es que mire, usted sabe que mi mamá una vez, eso no me interesa a mí, a mí me interesa saber si está viva o está muerta, punto. Existe en la Biblia una cita donde diga, María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, la respuesta, sí o no, lo demás es querer envolver a la gente para que la gente no se dé cuenta que está en un error. Dime la respuesta. Yo que sí, sí, tu mamá, hijo, ¿por qué? No, ese por qué, usted después me lo puede decir, usted me puede decir, mire, yo acepto que usted me diga, no, o sí, y después me dé explicaciones, eso sí lo acepto, porque es la argumentación. Usted me puede decir, es que la Biblia quiso decir, ah, bueno, eso es otra cosa, yo ya le entiendo, pero yo lo que, la pregunta mía, y la gente está ansiosa, mire, como tiene la gente esperando, la gente está ansiosa, porque es que nos han metido, nos han vendido la idea, a 500, no, 500 años no, porque Martín Lutero nunca dijo eso, Martín Lutero sepa que Martín Lutero no dijo eso, Martín Lutero decía que María era bien, antes y después del parto, Martín Lutero no dijo eso. Pero, fíjese usted, si vemos tanto tiempo, enseñando a los hermanos separados, María tuvo más hijos, y eso con toda firmeza y seguridad, guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, si yo vengo, y con sencillez y humildad le pido, dame las pruebas o dígalo, ¿por qué no me las da? Por ejemplo, usted me pregunta a mí, usted me pregunta a mí, yo respondo primero, yo primero respondo, existe en la Biblia una cita donde diga que María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, la respuesta mía es no. Si usted dice sí, me lo comprueba, a no ser que usted esté de acuerdo conmigo, que no existe. ¿Qué dice la Biblia según cree usted? Según, segundo. Sí o no, 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 pero después no habla, después le doy chance para que hable, solamente responda a la pregunta que la gente está ansiosa, María dice la Biblia así, María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María. María tuvo más. Lo dice la Biblia. Por eso la ley. No, lo dice la Biblia. No, 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 a ver, dice la Biblia, María tuvo más hijos. Así como Pedro, tú. Ahí, ahí es donde me confunde, ahí es donde yo no entiendo si él busca la verdad, o él viene a otra cosa, ahí es donde yo me confundo, porque si él busca la verdad, tiene que decirme, o sí, o tiene que decirme, no. Lo demás, está bien. Por última vez, yo no voy a perder mucho tiempo, ok, por última vez, María tuvo más hijos, dice la Biblia, María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, sí o no. Sí tuvo más hijos. Muéstrame, si no me muestra el capítulo y el versículo, no le creo, pero ojo, no me va a mostrar donde diga hermanos de Jesús, porque eso es otra cosa muy distinta. Léame, dame el capítulo, aquí están los lectores. Léame el capítulo y el versículo donde diga que María tuvo más hijos. Pila, porque ahora sí me convertí en evangélico. Ahora sí, ahora sí me convertí en evangélico. Léalo. Léalo donde dice que María tuvo más hijos. Y si no lo dice, se le respeta, pero no se le puede creer, solamente se le respeta, y dice, bueno, qué vamos a hacer, obligarlo, no podemos, pero necesitamos el capítulo y el versículo donde diga, ya se lo dio a ellos, estén pendientes, porque díganlo públicamente, ¿cuál es el capítulo y el versículo? San Juan 2, 12. San Juan 2, 12, léalo, léalo. Después de esto, descendieron a Capernaú, él, su madre, él, su madre, sus hermanos, sus hermanos, aquí lo dice, hijo de María, aquí habla de hermanos de Jesús, y sus discípulos. Ahora bien, porque no voy a perder más tiempo, él no mostró donde diga lo que él afirma. Ahora le voy a mostrar porque dice, hermanos, y porque dice, apóstoles o discípulos, él mismo lo va a leer, Primera de Corintio, capítulo 15, versículo 5, para que ustedes descubran por qué la ignorancia es atrevida. Y cuando él lee donde dice, hermanos, él de una vez le metieron un chip, le se lo vendieron, se lo inyectaron donde dice, hermano, y él de una vez dice, hijo de María, pues ahora vamos a mostrarle que esos hermanos de Jesús, no son hijos de María. A la prueba me remito, y él lo va a leer. Léalo. Léalo y si se lo permito. Solamente lo lee y yo le permito. Léalo, yo le pongo el micrófono y yo le permito el micrófono. Por eso, hijo. Si yo te voy a darme, dame el micrófono, por favor. ¿Sabes por qué te pido? Discúlpeme que sea así. Pero yo necesito explicar, necesito decirle, así como usted en el tiempo, yo también necesito, solamente dos minutos necesito, con todo respeto. Y con todo respeto. Ustedes serán testigos. Sí, se lo voy a dar. Le voy a dar dos, tres minutos. Sí, se lo voy a dar. Y si no se lo doy, quedó mal delante de la cámara, delante del público. Pero léame esto que necesito y yo le doy el tiempo que usted queda, para que usted se explaye y diga todo lo que usted quiera decir. Pero léame lo que yo le estoy diciendo. Para que el pueblo vea con sus propios ojos y oiga con sus propios oídos que María no tuvo más hijos. Y que ellos lo enseñan a pesar de que no está en la Biblia, por una confusión, por entender hermanos de Jesús, por hijo de María, diciendo que es lo mismo. Y la prueba de que no es lo mismo, ustedes lo van a escuchar, léalo y yo le paso el micrófono y usted pone. Primero de Corintio, 15, 5. 15, 5. 5, acá está. Que se apareció a Pedro y luego a los doce. Apóstoles, los discípulos, ¿se acuerda que llegó con sus discípulos? Bueno, aquí están los discípulos. ¿Y quiénes más llegaron después? ¿Su mamá y sus? Bueno, aquí ya tenemos a los discípulos, a los que llegaron junto con Jesús a la Boda de Cana. Los Pedro y los doce, ¿verdad? Aquí están. Ahora vamos a ver los hermanos. Esto es cuando Cristo resucitó, ¿no? Así es. Que se apareció a Pedro y luego a los doce. Aquí están los apóstoles, los discípulos, siga. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Más de 500 hermanos juntos. Si él me dice que estos hermanos son hijos de María, ya, 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 por favor, pasó la raya, pasó la raya. Porque esto es imposible. Ahora, la ignorancia es atrevida. Cuando una persona no sabe por qué el pueblo de Israel se llamaban hermanos, porque venían de la raza de Abraham, la descendencia de Abraham, multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas de la tierra. Entonces, y todos somos hijos de Abraham, somos hermanos, Lázaro, Padre Abraham, somos, somos hermanos. Entonces, ahí es donde se confunde. Si él tuviera la cita donde dice que María tuvo más hijos, no se la hubiese tardado tanto. Ahora, le paso el micrófono y sepa que la gente oye y la gente ve. Gracias, muy amable. Bueno, eh, yo necesito aclarar esta parte, por eso lo que hablaba todo recortado. Por eso yo leí, eh, mandé leer también nuevamente, repetidamente, ¿verdad?, en San Juan, capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué?, ¿por qué?, y si ustedes pueden también, eh, comparar con su Biblia, ¿por qué especifica, esa parte que Jesús salió de la boda, ¿verdad?, salió con su mamá, con su hermano, y su discípulo, ¿por qué dice más?, y su discípulo, si igual le iba a llamar, ¿por qué no dice de una vez entonces salió con sus hermanos? Como también nosotros, en este momento, que al principio le estaba diciendo, que todos nosotros somos hermanos, que también, esa parte que leí también en Corintio 15, 5, que también dice esa forma, que Jesús llamó a 500 hermanos, le apareció. Hoy, yo puedo también decir que, que no es casualidad, ¿verdad?, que nos encontramos con el Padre Toro, Luis, y que nos llamemos hermanos, esa parte es mi ignorancia, ¿por qué?, ¿por qué especifica acá?, que María, ya leímos, pero esta parte yo quiero que vos pueda discernir este versículo, donde dice, eh, Jesús, su mamá y su discípulo, ¿por qué no dice sus hermanos? Porque nosotros tenemos el conocimiento, la Biblia nos enseña, ¿para qué?, para discernir, para interpretar, o no, a través del Espíritu Santo, nosotros discernimos y entendemos, igual, yo tengo otra pregunta más después, si se puede. Sí, en mi tierra, en mi tierra en Venezuela se dice, lo que es igual, no es trampa, usted me hace la pregunta de Juan 2, 12, dice, ¿por qué no lo metió todos en un mismo saco?, discípulos y hermanos, solamente hubiese dicho, hermanos. La misma pregunta hago yo, ¿por qué en 1 Corintios 15, 5, no lo metió en el mismo saco?, ¿por qué hacen los apóstoles aparte y los hermanos aparte?, es la misma pregunta, los mismos personajes, los discípulos, los apóstoles, y los hermanos, están tanto aquí, como allá, ¿por qué usted se pregunta aquí?, y ¿por qué no se pregunta allá?, ¿por qué no lo metió a los 11? y ahora, escuche algo, voy a darle el fundamento, no para que él lo crea, para que usted lo sepa, si él llega a creer, alabado sea Dios, pero no se le puede obligar, solamente él viene a buscar una respuesta, yo se la doy, él mismo la va a leer, para que me ayude, hebreos capítulo 2, versículo 11, ¿cuál es la respuesta?, ¿por qué Jesús llama a los de su pueblo?, ¿por qué los llama hermanos?, a los de su comunidad, ¿por qué los llama hermanos?, porque nosotros vamos a escudriñar las Escrituras, nosotros no vamos a decir lo que yo sienta, porque es lo que él siente, nosotros no, nosotros vamos a la convicción, con pruebas bíblicas, para no decir cosas que no son, sino para decir lo que dice la Biblia, a ver, hebreos capítulo 2, versículo 11, ¿está leyendo la Reina Valera?, ¿no?, ¿de qué Biblia está leyendo?, ah, listo, lea, hebreos capítulo 2, versículo 11, esta Biblia tiene... ¿tiene sabiduría y la usted no tiene?, no, no, para, ¿sí?, ¿le quitaron sabiduría?, no, 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 eso es, eso es, hace rato, me permití otra vez, por favor, gracias, muy amable, eh, hace rato estaba diciendo usted, eh, pero, yo, yo soy hambriento de conocer, y, así también, eh, para seguir bien, para, así como, si usted cree que está sirviendo bien a Dios, yo también anhelo eso, entonces, es ahí mi hambruna que tengo, entonces, hace rato usted estaba mencionando que le metieron un chit, o supuestamente que en mi cabeza entró un chit, que el pastor o no sé quién fuere, ¿no?, está bien, respeto esta opinión, pero, yo te puedo confirmar, así como usted confirma con su trabajo espiritual, yo te puedo confirmar que yo, solamente, yo leo la Biblia, comparto con los hermanos, comparto, ¿no?, pero, el, el entendimiento, el conocimiento, viene, eh, de por sí, digamos, no, a mí un pastor nunca se sentó a enseñarme, o un cura, que yo también fui católico, eh, tengo toda la confirmación y todo, pero nunca se sentó un catequista, nadie de lo que es otra persona, nadie me enseñó, entonces, yo leo mucho la Biblia, y eso me hace que yo pueda interpretar así, entender, pero tampoco no es a mi manera, famoso es que es, porque está la Biblia que no se tiene, no se debe interpretar a su manera, ¿no?, entonces, es lo que yo no quiero hacer, por eso vengo hasta aquí, a interpretar con, con todos ustedes. Entonces, muy bien, gracias por su declaratoria, cada día, cada día, pues me anima más a seguir compartiendo, no solo con usted, sino con los demás hermanos, ustedes lo escucharon del labio de él, él fue católico, pero no hubo un catequista, no hubo un católico que lo formara, que le enseñara, no hubo un sacerdote que le enseñara, ven el riesgo que está corriendo, miles de católicos que no están estudiando la Biblia, dígalo. Señor, yo le animo a ustedes como hermano, llámenme hermano separado, así como dijo él, el Señor, pero, yo le animo a ustedes a que busquen la palabra de Dios, es ahí donde ustedes van a encontrar la dirección, ahí ustedes no van a escucharme más a mí, no van a escuchar más a él, sino a Dios mismo le van a escuchar. Gracias, gracias por su palabra. Hermanos, para que vean ustedes que el trabajo que yo estoy haciendo, no es como muchos dicen, pelear con los evangélicos, miren hermanos, que no le estoy faltando el respeto a él, no estamos peleando, aquí se le tapa la boca a los calumniadores y mentirosos, que dicen que el Padre Toro se la pasa peleando con los evangélicos, las pruebas, aquí están, aquí están las pruebas, pero yo le estoy comprobando, y no lo dije yo, lo dijo él, que fue católico y perdimos un miembro del cuerpo de la iglesia, porque no hubo un catequista, un sacerdote, no hubo un miembro de la iglesia que se lo explicara, se acuerda cuál es el lema, católico ignorante, seguro protestante, eso es lo que nos espera a todos los católicos, allá vamos a parar, de modo que aquellos que están en contra del Padre Toro, que explique las Escrituras, es porque está mal influenciado por alguien que no es Dios, y quiere que todos los católicos paren en protestantes, cometiendo un pecado que se llama apostasía, entonces, ni lavan, ni prestan la lavadora, si él dice yo era católico, pero nadie me instruyó, esto lo mandó Dios, esto no vino por casualidad, lo mandó Dios para decirle a los católicos, que si no se forman, allá van a parar, y lo mandó Dios, para gritarle a los sacerdotes, para gritarle a los catequistas, para gritarle a los grupos de apostolado, que si siguen haciendo todo lo que hacen en la iglesia, y no estudian la Biblia, como dice el hermano, mañana todos los Jesús miembros, quieran o no quieran, serán protestantes, y que van a hacer, se están yendo muchos, que van a hacer, cuando van a reaccionar, cuando vamos a leer las Sagradas Escrituras, cuando ya no estemos bajo la tumba, no hermanos, no, entonces no es pelear, yo quisiera que me entendiera, y de corazón a corazón, los hermanos, que no están de acuerdo conmigo, yo no soy monedita de oro, para caerle bien a todos, ni les pido que me sigan, ni nada, no, déjenme trabajar, yo simplemente, pongo la Palabra de Dios, a nadie obligo, ustedes no han obligado, yo me voy para Venezuela, y verán ustedes que hacen, si hacen o no hacen, pero yo les predique la Palabra de Dios, porque yo tengo un compromiso con Dios, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, y Él me mandó, vayan y prediquen el Evangelio, a toda criatura, el que crea se salvará, y el que se recita, crea se condenará, punto, pero usted hizo su trabajo, yo quiero hacer mi trabajo, y hay gente que no quiere que yo haga mi trabajo, se le respeta, los amo, los entiendo, ¿sabe por qué?, porque la ignorancia es atrevida, y el que no sabe, y el que no conoce, dice, eso es lo mismo, eso es pelear, eso no es amor, falta, que más amor que dejarlo hablar, que más amor que escucharlo, que más amor que explicarle, que más amor que mostrarle, comprobarle con la Sagrada Escritura, cuál es la verdad, que más amor que eso, no puede existir, entonces tenemos que ser capaces, de amarnos, y de expresarlo, en hechos, el amor, el amor es con hechos, el amor no solamente, yo te amo y punto, no, es con hechos, si vemos una persona que está en el error, vamos, voy a mostrarle, comprobándole con citas bíblicas, por qué Jesús, a lo de su comunidad, lo llama, hermanos, está en hebreos, en hebreos, capítulo 2, versículo 11, que él mismo va a leer, para que ustedes descubran, por qué, él hace la diferencia, entre apóstoles, y también sus hermanos, y que no son simplemente los hijos de María, porque en ninguna parte lo dice, vamos a escucharlo. Bueno, hebreos, capítulo 2, versículo 11, si lo tienen en la Biblia, pueden leer conmigo, de este modo, de este modo, el que comunicaba la santidad, se identificaría con aquellos, a los que santificaba, por eso él, se avergüenza, no se avergüenza, no se avergüenza, no se avergüenza, no se avergüenza, así sí, me asusto, no, Jesús, no se avergüenza, otra vez, por eso él, no se avergüenza, de llamarnos hermanos, hermanos, no se avergüenza, de llamarnos hermano porque porque el santificador cristo y los santificados tienen que ser del mismo origen o sea que eso vino a santificar se acuerda el magnífico que vino en auxilio de israel su siervo según lo había predicho por boca del profeta como es no sé que vino en auxilio de israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre él no se avergüenza de llamarnos hermano porque al llamarnos hermano nosotros somos de la descendencia de la raza de Abraham somos hermanos pero esto es lo que a ellos les confunde yo con amor con cariño se lo explico ahora si no lo quiere entender se le respeta pero si vino aquí para que alguien se lo explicara yo cumplí con mi deber ahora la biblia dice que María tuvo un solo hijo y se lo voy a comprobar en la promesa de la Reina Valera tenemos muchos hermanos separados que nos siguen a través de la red de la Reina Valera por favor Hebrea este Isaías capítulo siete versículo catorce en profecía ¿Cuántos hijos tendría la vida en profecía? a ver si dice que varios y lo que diga la biblia pues él no me pudo comprobar donde diga estos son los hijos María o María tuvo más hijos yo le voy a comprobar donde dice que tuvo un solo hijo vamos a ver el Señor mismo le dará una señal el Señor mismo le dará una señal la Virgen concebirá y dará a luz un hijo otra vez y dará a luz un hijo más de quinientos años antes estaba escrito que María iba a tener un solo hijo yo si lo puedo comprobar él no lo puede comprobar y estoy esperando que lo comprobar le doy chance y Mateo dice que se cumplió la profecía Mateo capítulo uno versículo veintidós dice que esa profecía se cumplió si se dice que se cumplió yo creo que tuvo un solo hijo y ahora y si dice que se cumplió y lo vuelve a decir que fue lo que se cumplió ya palabra no queda ya lo demás él puede decir todo lo que sea y se le respeta porque lo amamos y porque hay libertad de culto pero no le creemos porque él mismo dijo que cuando leyéramos la biblia no le íbamos a creer ni a él ni a mí y le tomo su palabra no le crean ni a él ni a mí crean lo que está en la biblia por eso le estoy pidiendo a él por eso le estoy pidiendo a él capítulo y versículo y él dice crea pero no me muestra capítulo y versículo para yo creer a ver dale Mateo uno veintidós mira la virgen está embarazada de la reina Valera porque estamos hablando de los hermanos separados aunque le quitaron sabiduría todo esto sucedió todo esto sucedió en cumplimiento en cumplimiento se cumplió o no se cumplió si se cumplió en cumplimiento todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el señor de lo que dijo el señor por el profeta por el profeta entonces no fue el profeta fue Dios quien lo hizo mirar hacia adelante y quien habló por el profeta si se le olvidó escuchen lo que dijo el profeta que se cumplió si se cumplió ya el hermanito puede decir que no se cumplió y merece respeto pero si la biblia dice que se cumplió se cumplió y nosotros lo creemos y punto el que le crea un hombre un creyón y el que le crea Cristo es un creyente y nosotros somos creyentes no creyentes dale la virgen concebirá concebirá y dará a luz un hijo se cumplió o no se cumplió la virgen concebirá y dará a luz un hijo eso se cumplió ya le voy a dar el micrófono ahora ustedes van a escuchar lo que estamos esperando el capítulo y el versículo que el hermano nos va a dar porque el dice no le crean a él ni me crean a mí crean lo que está en la biblia tome dame el capítulo y el versículo gracias amén 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 ahorita viene usted y compartimos claro que sí lo esperamos aquí bueno gracias no decía es bueno compartir ahora sí si nosotros nos nombramos es como un consejo esto capaz que vos vos en la cabeza en el sentido de que sos un misionero y que lo está llevando la semilla para cada corazón es cierto o no cierto en ese sentido quiero dar un consejito porque yo soy un hermano separado ahora si yo si usted me cita una biblia o una cita bíblica yo lo leo pero capaz que yo estoy confundido o capaz que yo no me llega el conocimiento exacto como tiene que ser o capaz que yo tenga la razón pero al decir esa parte por ejemplo a leer el hermano que María tuvo un hijo porque ella era virgen esa es una profecía que se cumplió hasta ahí dice que tuvo un hijo a lo que yo voy es cuando vos confirmas algo que en la biblia dice y lo haces porque eso ahí va el consejo cuando vos haces como que te reí te reí eso no está bien es como se puede agarrar yo estoy bien tranquilo a mí no me afecta para nada pero a muchos cuando vos te reí se empieza a reír todos ellos y los hermanos separados que están ansiosos capaz que van a cambiar acá si están 15 a lo mejor por la gracia de Dios ellos van a trasladar al pueblo de la iglesia católica pero por ser burlones capaz que se porque el diablo trabaja rápido el diablo trabaja rápido rápido o no bueno el diablo digo en el sentido de que capaz que ya se está convenciendo pero al reírse todo dice pero esto capaz que dice eso en su conciencia en el sentido digo no que vos sea ni eso está está fuera acá bueno ahora cuando leyó ahí el hermano después está el nacimiento de Jesús cuando vino el Espíritu Santo cuando se se iba a embarazar cuando iba a quedar en cinta María como fue lo que el ángel le había dicho verdad y tenía María no tenía un hermano María tenía un esposo tenía y traslademos yo en ese sentido quiero también sacar esta duda como yo puedo imaginarme si una mujer de 15 14 15 años o ponerle que tenga más verdad hermosa me supongo y un joven como José que ya era su prometido que él le iba a dejar así menciona la Biblia que le iba a dejar pero después por el ángel le avisó que no que la tomes le dice después la tomó porque su esposa y después eh dio a luz María en la Biblia menciona que que Jesús en la Biblia no dice que tuvo relación no menciona así como también que Pedro también tuvo eh suegra que también fue casado eso no menciona este la esposa de Pedro no menciona esto es el hijo de María y por nombre no menciona pero nosotros podemos por la Biblia saber que por la naturaleza conocer que ellos tuvieron una vida casada ahora sí si en la Biblia menciona si nosotros podemos imaginar porque tenemos que imaginar diferente forma capaz de la Iglesia me explico se lo voy a aplicar se lo voy a aplicar ya le copié la idea este si 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 yo reírme para que tengo un problema el problema es que yo tengo que jugar entre los católicos y los hermanos separados si yo me pongo en serio los hermanos separados que están en contra mía los hermanos católicos que están en contra mía el cura está marcado peleando con los evangélicos si yo me río el cura se está burlando entonces no sé qué hacer porque tengo dos grupos de dos católicos y protestantes entonces no sé qué hacer me ponen entre la espada y la pared de todas maneras trataré de reírme poquito y de no ser serio para que no digan que yo estoy peleando ¿verdad? bien va querido hermano si en este toda la razón si usted tiene la edad que tiene y si tiene una nenita de 15 años va va estamos hablando humanamente aquí entre nos la cámara no lo está bien aquí entre nos usted está loquito por ella usted no la va no la va a respetar más si es su esposa ¿verdad? de lo que usted me habla de José María María una niña linda de 15 años José su esposo el cholo ella chola la cachachola no se puede no se puede algo pasa algo pasa ¿verdad que sí? claro humanamente hablando eso es verdad humanamente hablando pero hay una cuestión muy clara que usted debe saber que según los hombres según los hombres José es el esposo de María según los hombres José es el papá de Jesús y está en las dos cosas están escritas en la Biblia le voy a mostrar donde dice que José es papá de Jesús Juan capítulo 6 versículo 42 la Biblia lo dice es papá de Jesús y si la Biblia dice que José es el papá de Jesús entonces Jesús no es hijo de Dios humanamente hablando dice la Biblia que José es el papá de Jesús vamos a escucharlo Juan capítulo 6 versículo 42 Juan capítulo 6 versículo 42 y decían no es este Jesús el hijo de José aquí está está en la Biblia Jesús es hijo de José y entonces yo podría decirle malinterpretando las escrituras Jesús no es hijo de Dios José es hijo de Jesús es hijo de José porque está escrito en Juan 6 y es palabra de Dios que Jesús es hijo de José lo dice la Biblia pero ahora pregunto ¿ustedes creen que Jesús es hijo de José? no pero la Biblia lo dice pero la Biblia lo dice porque el pueblo judío no sabía quién era el papá de Jesús y la Biblia dice que era el esposo de María porque el pueblo judío nunca iba a pensar que José iba a crearle el niño a otro nunca además ¿quién le puso el nombre el niño? José si José le pone el nombre ¿quién le pone el nombre? el padre entonces él era el papá del niño y si era el papá del niño por lógica humana María es su esposa eso a los ojos de los hombres pero a los ojos de los cristianos creyentes Jesús no es hijo de José Jesús tiene otro papá que no es José y si Jesús tiene otro papá que no es José entonces José es padre adoptivo que es lo que enseña la iglesia católica y si José es padre adoptivo no tiene derecho de acostarse con María porque esa no es la esposa de él es la esposa del papá del niño porque para el pueblo judío el papá del niño era el esposo de la mujer y si el niño es hijo de Dios y consta que es hijo de Dios según dice Lucas capítulo 1 versículo 31 es hijo de Dios es hijo del altísimo entonces si ella es la mamá del hijo de Dios Dios no va a estar con una mujer que sea una prostituta si él es el santo y quiere un hijo no va a escoger una prostituta va a escoger una santa mujer porque la va a dar un hijo y que significa que la va a dar un hijo la va a ser su esposa si no la va a ser su esposa no le da un hijo si la va a ser su esposa le va a dar un hijo según dice Lucas 1 31 según dice Lucas 1 31 yo le voy a dar el micrófono cuando yo termine la idea Lucas 1 31 ahora concebirás en tu seno darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús vamos a ver de quién es hijo será grande y será llamado el hijo del altísimo entonces de quién es hijo de José o de Dios de Dios pues si es hijo de Dios entonces entonces quién es el esposo el papá del niño ah pero ante los hombres el papá del niño José ante los hombres el papá del esposo de María José ahora van a ver ustedes como lo relata la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante para que ustedes vean por qué José no tomó a María no tuvo relaciones con María como él se lo imagina porque ella era una niña muy linda y José no se aguantaba porque era un hombre que no podía aguantarse y Dios no le dio la gracia ni tampoco era un hombre justo era un sinvergüenza y no la iba a respetar como los hombres de hoy día no, 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 no la Biblia dice que José era un hombre justo y además vamos a escuchar como dice la Biblia Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre capten la idea capten algo algo muy importante la Biblia no dice que estaba casada no era esposa de José cuando María se quedó embarazada no era esposa de José dice que estaba desposada que se llama desposorio y el desposorio era como decir ahora bueno, ahora no cuando el tiempo de usted lo mayor es el tiempo del noviazgo compromiso era un noviazgo que con ganas de traer contra el matrimonio pero ella estaba en su casa y él estaba en su casa eso se podía hacer incluso cuando la niña tenía tres años cinco años el papá la vendía por cualquier cosa la mujer no valía nada la mujer era un objeto era como un animal se vendía y el hombre que quería necesitaba una botella de alcohol la vendo por la hija por una botella de alcohol o por una vaca por lo que sea y se vendía la mujer y quedaba en compromiso de matrimonio eso se llamaba desposorio María no estaba casada con José estaba en desposorio José en su casa y ella en la suya siga estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se ha hecho que había concebido del Espíritu Santo ajá siga José su marido como era justo subraya la palabra esta porque subraya Mateo que José era justo para no decir que era un sinvergüenza que le faltó respeto María si no José era justo adiós la justicia adiós lo que es de Dios y al César lo que es de César si aquí dice que José era justo no lo olviden si era justo es justo y que lo diga la Biblia es por algo por algo mete la palabra José era un hombre justo por algo siga José como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente ahora saben por qué la deja porque la deja en secreto porque la podían matar porque la podían matar porque al descubrir que el niño no era de José María había sido infiel había sido infiel la mataban una piedra entonces José no quiere matar la piedra José quiere irse en secreto que va a decir la gente mira José preñó a la niña esa y se fue pero ella no tiene la culpa que se la arregle como pueda y no la mata pero cuando José quería irse ¿qué pasó? siga vamos a ver qué pasó y pensando él en esto y aquí un ángel del señor le apareció en sus sueños y le dijo el ángel el ángel de quien no venía solo venía de parte de Dios y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo le está explicando que no le fue infiel con un hombre le está explicando que se cumplió la profecía de Isaías que una virgen nacería sin tener relaciones con un hombre iba a parir perdón una virgen pariría sin tener relaciones con un hombre y ese niño iba a ser el mesías porque iba a nacer de una virgen entonces sería el mesías cuando José recibe el mensaje de que va a tener va a ser el papá humanamente hablando de Jesús él se emociona se regresa pero él sabe muy bien que el hijo no es de él y con ejemplos lo voy a colocar para que lo entendamos los ejemplos ilustra venga para acá los dos venga para acá venga para acá venga para acá y venga usted venga para acá y venga usted grandote usted es aquí usted es dos aquí y usted es dos aquí y usted que es ahí escuche en el pueblo de Israel existía lo que llamaba el matrimonio el matrimonio esposos y los que se iban a casar de esposorio no están casados están casados si ella le era infiel a él con este varón ahí si le es infiel que le hacía la ley la tenía que matar a piedra la única manera para que no la matara eran dos maneras una que él la recibiera y le criara al niño aquel los judíos no hacían eso prefiero que muera piedra dos que él se fuera y la dejara no la matan se baila la preñó y se fue no hay ningún problema es secreto no había más opciones eran las dos maneras para que ella se salvara que él le criara al niño aquel o que él le se fuera en secreto nadie sabe nada y listo no la matan de lo contrario debía morir no hay más opción siéntese pase usted para acá ahora vamos en el caso de María y José que no eran casados era desposorio ellos están por casarse desposorio si ella se va con él tiene relaciones y queda embarazada ella igualmente faltó porque era comprometida en matrimonio la ley dice que tiene que matar la piedra aquí para no matar la piedra hay tres condiciones en ellos eran dos en ellas son tres porque no son casados las dos mismas de ellos que él tome la decisión de criarle el niño a este José dijo yo no le creo el niño a otro ¿se acuerda? la otra que se vaya en secreto ¿se acuerda que esa fue la que tomó José? José dijo me fue infiel él supone que le fue infiel con otro y que dijo José me voy no la matan la deja tranquila porque le fue infiel y la gente no sabe la gente no sabe con quien se acostó ella pero quedaba una tercera opción ella queda embarazada de él no va a ser su esposo el esposo va a ser este sin embargo ella queda embarazada la van a matar a piedra pónganse aquí ahí en el centro porque usted la van a matar a piedra aquí en el centro la van a matar a piedra ya no hay opción él no le quiere crear el niño a él él no se quiere ir en secreto debe matar la piedra cuando ya está decidido matar la piedra aparece el papá del niño que se enamoró de ella pónganse aquí y dice el niño que ella tiene en el vientre ese niño es mío yo soy el papá del niño él no reclama a la mujer porque la mujer es un objeto es un animal del antiguo testamento él reclama al niño pero si reclama al niño tiene que agarrar el combo completo tiene que quedarse con la mujer y como él es el papá del niño él pasa a ser papá del niño y esposo de la mujer pero para eso tiene que pagar la tonte tiene que pagarle a este entonces él acepta él dice está bien me da una botella de licor me da una vaca me da una vaca me da una gallina no hay problema él paga y ella sigue siendo la esposa de él tranquilo su hogar y escuche si él que iba a ser su esposo tiene relaciones con ella comete adulterio porque le está quitando la mujer de su prójimo y eso estaba prohibido en el caso de María vuelve a leer el 18 María y José están comprometidos dale otra vez el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen estaban desposados uno en una casa otro antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo pero eso no lo sabía nadie ni José nadie siga José como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente José piensa irse en secreto era una opción para que no la maten a ella no la quiere que la maten siga y pensando él en esto todavía lo estaba pensando no se había ido aquí un ángel del Señor aquí viene lo que yo quiero que él mire porque José no pudo tocar a María porque Dios va a reclamar al niño ponga cuidado como lo reclama cuando el papá reclama al hijo se lleva el combo completo se lleva al hijo y se lleva a la mujer escuche entonces Dios mandó a un ángel Dios va a reclamar al hijo mandó a un ángel el ángel el ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo a quien a José porque él tenía que arreglarse la con José tenía que pagar la dote tenía que hablar con el con el que iba a ser el esposo aquel hombre tenía que arreglarse la con este lo que va a pagar la dote entonces el ángel no se le aparece a Petronilo ni a Pánfilo se le aparece a José porque tiene que cumplir lo que dice la ley tiene que hablar con el que iba a ser el esposo y le dice José hijo de David José hijo de David no temas recibir a María tu mujer no temas recibirla la había dejado ese era su pensamiento no la deje recibe y le da la explicación que a nosotros nos convence que José no la tocó aquí está la explicación dale porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es entonces está hablando que el papá del niño apareció reclamando al niño y pasa a ser el niño del papá y la mujer del papá y se lo está diciendo a él para que se lo dice para que no la toque propiedad privada propiedad privada prohibido tocarla porque porque el niño que va a nacer no es de un hombre no espere que venga un hombre a reclamarlo es de Dios y Dios lo está reclamando pero eso sí le pone tarea tarea y dará a luz un hijo y ahí viene la tarea y llamará su nombre Jesús él tendrá que aparentar como papá quien le pone el nombre al niño el papá usted le va a poner el nombre de Jesús no es su hijo ella no es su esposa pero usted la va a tomar y usted va a tomar el niño y usted se hace responsable de ella por eso José no podía tocar a María porque a él no se lo dijo un hombre se lo dijo el ángel de Dios y era un hombre justo entonces él va a cuidar de María y va a cuidar del niño convencido ciento por ciento tan convencido que no se fue se quedó que era hijo de Dios y si él no se convence que era hijo de Dios no se regresa si él comienza a dudar esa se fue y se acostó con el vecino él no regresa si regresó es porque se convenció que el niño era hijo de Dios y por tanto la mujer la esposa de Dios por eso usted verá que Pablo viene después de Cristo Pablo viene después de Cristo y en Gálatas capítulo cuatro versículo cuatro lo expresa de esta manera Gálatas cuatro cuatro lo que enseña en la iglesia católica que María es la mamá del hijo de Dios y al ser la mamá del hijo de Dios ella pasa a ser la esposa de Dios y escuche por qué Gálatas cuatro cuatro y ahí entonces en la Biblia encontramos la solidez de la doctrina de la iglesia católica entonces no es lo que nosotros sintamos es lo que diga la Biblia es lo que diga la Sagrada Escritura nosotros vamos a ver dale pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo escuche Dios envió a su hijo podía enviarlo de un ángel podía enviarlo así como como un extraterrestre ¡ah! ¡pum! podía enviarlo como el fin de los tiempos que estamos esperando que él venga entre las nubes porque no podía venir si era el hijo de Dios pero dice la Biblia y aclara que no lo envió como un extraterrestre que no lo envió de un ángel que lo envió siga nacido de una mujer él quiso tener una mujer por esposa y esto le duele a los hermanos separados ¿cómo va a creer que por esposa? pues si no es por esposa no le da un hijo pero ellos no aceptan que el pueblo judío cuando un hombre le daba un hijo a una mujer la tomaba por esposa eso no lo entienden ellos porque tendrían que estudiar la historia del pueblo judío para que se den cuenta que cuando un hombre quería una esposa le daba un hijo y ella pasaba a ser su esposa y Dios envió a su hijo nacido de una mujer ¿cómo se llama esa mujer? la Virgen María José lo sabía si la iba a tocar cometía adulterio quitando de la mujer a otro que no era él y de paso la esposa de Dios gracias bueno tengo otra pregunta si se puede en primera de Timoteo capítulo 3 en adelante acaba mi pregunta o sea que la lectura en primera de Timoteo capítulo 3 ¿cómo deben ser los obispos y los diáconos? si alguien aspira al cargo de obispo no hay duda de que no hay duda de que ambiciona algo muy eminente es necesario pues que el obispo sea irreprensible casado una sola vez castos dueño de sí de buenos modales que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar acá menciona la verdad de que el obispo yo no sé si usted no es todavía obispo no pero por llamarlo así o según yo entiendo es parte del obispo y ¿cómo se entiende esto? aquí un obispo según la biblia dice que tiene que ser casado tiene que tener hijo y tiene que ser apto para ordenar su casa ¿para qué tiene que ordenar? habla de la casa particular para que pueda enseñar para que pueda enseñar para que pueda ordenar la casa de Dios sí se lo voy a se lo voy a enseñar con dos ejemplos con un ejemplo pero dos citas que voy a utilizar voy a utilizar la cita de Juan capítulo 5 versículo 18 voy a utilizar esa cita Juan 5 18 utilizamos esa cita para que para yo hacerle una pregunta usted me responde yo sigo explicando por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre o sea usted cree que Jesús es el hijo de Dios como dice ahí que Dios es su padre y él es hijo de Dios aquí dice una cosa distinta a lo que le voy a leer en Mateo capítulo 9 versículo vamos a leer el versículo 3 a ver que dice el 3 aquí dice que Jesús es hijo de Dios pero ahora vamos a leer 9 Mateo 9 3 en adelante a ver de quien es hijo entonces algunos escribas pensaron dentro de sí este blasfema conociendo Jesús sus pensamientos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? por qué que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre aquí dice que Jesús es hijo del hombre y el Juan dice que Jesús es hijo de Dios o es hijo del hombre o es hijo de Dios la iglesia católica encuentra en una parte donde dice Jesús es hijo de Dios encuentra en otra parte donde dice Jesús es hijo del hombre que enseña entonces la iglesia católica Jesús tiene las dos naturalezas es Dios y es hombre porque es hijo de Dios y es hijo del hombre o sea es divino y es humano en ninguna parte dice Jesús es Dios y es hombre no pero en una parte dice que es hijo de Dios y en otra parte dice que es hijo entonces nosotros decimos que Jesús tiene las dos naturalezas porque lo encontramos en una parte una cosa y en la otra parte otra Timoteo escribió la carta que leyó primera de Timoteo 3 1 ahí dice que los oispos también los sacerdotes los diáconos tienen que ser casados pero resulta que el mismo Timoteo que escribió perdón el mismo Pablo que escribió Timoteo el mismo Pablo que escribió Corintios primera de Corintios 7.32 primera de Corintios 7.32 y si primera de Corintios 7.32 ahora va a decir que los ministros del Señor deben ser solteros y allá dice que debe ser casado entonces o es esta o es esta o son las dos vamos a ver que dice Pablo dale quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor ahí está el soltero de cómo agradar al Señor ahí está la explicación Pablo dice que existe el hombre soltero que se dedica a las cosas del Señor pero ya dijo que tenía que ser casado entonces que Pablo o es casado o es soltero que él mismo responda pero el casado aquí viene el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu ahora las esposas pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido entonces Pablo está mostrando que no hay una sola manera de servirle a Dios sino que hay dos los hermanos separados dicen hay una sola y tiene que ser casado y punto porque lo dice Pablo a Timoteo pero aquí quedamos con Corintio y ahora miremos a Jesús el maestro con este nos sacamos de duda el maestro que él nos saca duda porque Pablo puede ser que está enredado Mateo 19 vamos a leerlo del 9 en adelante y aquí lo que diga la Biblia a eso no lo tenemos no lo que diga el hermano ni lo que diga yo somos simples mortales pero lo que diga la Biblia si a eso no lo tenemos dale Mateo 19 9 en adelante 9 en adelante por eso os digo el que se divorcia el que se divorcia de su esposa a no ser por fornicación y se casa con otra comete adulterio comete adulterio de que está hablando del matrimonio de lo que él dice de lo que Pablo le dijo a Timoteo estamos claros aquí está la primera parte siga le dijeron sus discípulos aquí viene la segunda parte si así es la condición del hombre con su esposa no conviene casarse aquí está la segunda parte no casarse no conviene casarse esperemos lo que diga el maestro repiten profundo pongan la lupa y haganle zoom vamos a escudriñar la escritura que dice el maestro entonces él respondió no todos reciben esta enseñanza no todos o sea los hermanos separados no no todos reciben esta enseñanza en la iglesia católica la recibimos en la iglesia protestante no no todos reciben esta enseñanza siga sino aquellos a quienes es dado y aquí viene la explicación dale porque hay eunucos de nacimiento hombres que no sirven para el sexo se llama eunucos hombres que de nacimiento no sirven para el sexo no pueden tener esposa ese no es el caso del cura ni del obispo siga hay eunucos hechos así por los hombres de los que son castrados o capaz no sé cómo lo llaman eso tampoco es el caso del cura ni del obispo aquí viene el tercero es el caso del cura y del obispo del labio del maestro lo que diga yo lo acepto porque él es el camino la verdad y la vida dale y otros otros aquí despacio y otros se hicieron así mismo nadie los obliga ellos mismos y otros se hicieron así mismo eunucos por causa del reino de los cielos por causa del reino de los cielos ahí está la explicación y no ha terminado no ha terminado porque jesucristo no lo obliga a creerlo ni a entenderlo escuche el que el que pueda aceptar esto que lo acepte no te obliga si quiere lo acepta si no lo quiere no lo acepta pero hoy tiene la respuesta en la iglesia católica se toma esto como Jesús manda a mí nadie me obligó nadie me obligó a quedarme solo nadie yo por mi cuenta lo quise fuimos 55 55 seminarios 50 se salieron y se casaron cinco nos quedamos a ellos nadie los obligó a casarse a mí nadie me obligó a ser sacerdote y luego la iglesia es tan sabia que si yo hoy me quisiera salir del ministerio me enamoro de una chica como es que dice 90 90 90 bueno de una chica de esa ajá y le digo el papa yo me quiero casar el papa le dice tiene mi bendición y me caso no hay ningún problema puedo formar un hogar puedo formar un hogar porque en la iglesia católica cumplimos las dos en la de ustedes cumplen una sola ese es el problema nosotros tenemos incluso incluso en el oriente sacerdotes casados y aquí tenemos sacerdotes solteros tenemos las dos porque la biblia lo dice Jesús es hijo del hombre Jesús es hijo de Dios tenemos las dos Jesús tiene las dos naturalezas es hijo de Dios es hijo del hombre las dos cosas no una sola en la iglesia católica tenemos matrimonio enseñamos el matrimonio pero a ustedes les falta a nosotros no nos sobra a nosotros nosotros tenemos lo que nos dejó a ustedes les falta una cosa el estilo de vida como dice Pablo de aquellos que se entregan por el servicio del Señor ahí está su respuesta y nos pidieron hacer un corte y después del corte pues entonces sí después del corte si quieren no sé si hay opción pero digan lo último porque creo que viene la misa sí viene la misa entonces le voy a dar la oportunidad para que diga sus últimas palabras bueno gracias nada más el que leí en el en primera de Timoteo ¿por qué se se escribieron eso entonces? yo lo que quiero saber es si un vamos a estar el Papa Francisco entonces si él va a predicar de este que yo leí ¿cómo va a predicar? si está escrito para cumplir para cumplir la escritura no como usted hizo pasar en el otro porque usted ha pasado del que yo te leí ¿cómo se entiende esta parte que se tiene que casar? por algo se puso que se tiene que casar tiene que tener tiene que tener la familia tiene que tener hijos está bien está bien si no pasa en el otro donde dice Pablo no es obligatorio es cuando vos querés si se sentí es mejor dice pero no el que está parte del primero de Timoteo para que usted se dé cuenta del error en que está Pablo fue apóstol de Jesucristo misionero y no se casó Pablo fue un hombre incansable trabajó por el Evangelio más que los pastores evangélicos más que cualquier pastor evangélico entonces usted tiene que reclamarle a San Pablo porque no se casó ahora bien le damos le damos la gracia al hermano yo ya le expliqué ya no queda en mí no queda poder hacer que usted lo entienda o no lo entienda en mí lo único que lo que usted me pedía que le explicara yo con amor se lo expliqué el mundo entero se dio cuenta que no peleamos el mundo entero se dio cuenta que compartimos como hermanos para taparle la boca a aquellos que dicen que la apologética es pelear porque el curador le gusta pelear con los evangélicos mira donde está la pelea mira como compartimos la comunidad se edifica el esposo lo escuchamos escuchamos la doctrina de él escuchamos la otra doctrina ahora felices nos vamos a celebrar la misa nos vamos a un abrazo un beso y un mordico en el pecuero bien lo va a decir algo lo grabamos o cortamos el hermano que le va a decir el hermanito que una cosa hermano hermano que el hermano le va a decir algo a usted mientras yo voy al baño y vengo hola hermano bueno el sacerdote Luis Toro es mi maestro yo soy su alumno y aprendí por sus redes todo lo que él me enseñó la biblia dice y la virgen dará a luz Isaías 7 14 pero para mis hermanos protestantes pero para ustedes ella no es madre la biblia le dice llena de gracia Luca 1 28 pero para ustedes ella no tiene ninguna gracia la biblia le dice bendita eres entre todas las mujeres Lucas 1 1 42 pero para ustedes es más bendita Sara Ruch o Esther le van diciendo a cualquiera por la calle Dios lo bendiga pero a la madre del propio Señor Jesús no la quieren bendecir Isabel la llama la madre de mi Señor Lucas 1 43 pero usted la llama mujer pecadora y cualquiera María dijo en adelante todas las todas las generaciones dirán que soy feliz o bienaventurada Luca 1 48 pero para ustedes ella es una infeliz María dijo yo soy la esclava del Señor 1 30 Lucas 1 38 pero ustedes la llaman diosa María fue la persona más humilde Lucas Lucas disculpen pero si